Dios bendiga nuestra Guatemala y también por la salud mira que un coyote estamos por aquí bueno amigos y bienvenidos a otro video más por ahí el tío está lavando su motilla ya que pasamos unos los atales por allá y todo por venir a conocer la aldea Chaya por acá donde vivía nuestro gran amigo y compañero de trabajo Kelvin claro que sí bueno primero que nada este río está un poquito crecido para las instancias que se ve ya bajó porque iba peor porque está se ve que está está bien húmedo como que si el agua pues se haya incursado o sea que se haya sumido ahí Kelvin cuando viviste acá acá todos estos se llenaban porque cuando yo viví vivía ahí no le agarras un poquito para allá bueno ahí se mira como es esa galerita pero de primera no estaba ese no 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 sólo estaba en la mirada esa que está aquí y ahí está como se viene aquí ajá quizás de una vez cuando ve este río creció hasta allá se nació el agua acá y la cual entra en la casa yo no ajá ajá seguramente un caramba por allá se meten por el otro lado ajá que es como ajá espacio más bajo que este sí pues pero ahí estaba el entradero ahí están unas gradas vio sí y allá hay otro entradero ajá o sea que entre ríos vivías vos aquí o es? entre los ríos porque había ni otro dos ríos hay aquí dos ríos hay aquí dos ríos hay aquí jajá 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 ahorita me estoy recordando que antes cuando me iba al río con mi papá me sentaba así mire ven a buscar unas piedras suavecitas que me gustaban comer como me gustaban ah comía piedras usted sí o? sí o sea que usted era un pica piedras aparte de mañones si usted dice que es un pero ¿qué es? y este río tiene 20k? no no 10 tiene 20k ah este que río como se llama? este se llama Lagua Zarca río Lagua Zarca ¿lagua qué? Zarca Lagua Zarca ajá bien es Zarca también porque para tiempo de verano pura cristalina va la agua ah pero limpita ¿por eso? este desde donde desampoca acá desde donde proviene? este viene de... casi viene de allá por donde la revista un poquito de revista con Nariz la otra aldea que tenemos de ahí viene este río no viene muy lejos y se va a encontrar con el río Laguná el otro que esta del otro lado este ya va a caer en mata el río Laguná yo pensé que era Laguná Laguná y eso que significa Laguná significa Laguná significa tu hermana para mi me agarro a su hermana algo así eso ya no fue que lo decía Laguná tu hermana para mi yo no dije que Laguná Laguná es su hermana Laguná Laguná es su hermana Laguná es su hermana Laguná es hermana pero ya arreglado los quichepes así como yo le estaba diciendo yo no le dije a usted directamente eso agarro a su hermana guanat chue guanat chue guanat chue guanat chue significa hermana para mi bueno en el dialecto como se llama el dialecto canillá cada municipio de Guatemala cambia su canillá es de quiché siempre marvin aquí en este marvin se iba a ahogar marvin aquel que apareció ayer el que le estaba molestando en el video porque un día que él se puso bien me voy a contar la historia como fue viviendo esta triste historia con miedo al terror ustedes saben que en cualquier aldea hay cantinas es lo que más abundan en estos tiempos y vino él y este río era grandísimo ya quedaba al otro lado y como aquí sea aquí o sea en el otro puente de abajo tiene que cruzar uno por aquí o sea por allá pero mira el río va grande y ya no lo cruza uno y él como venía con sus tragos ya encima se sintió valorudo se sintió valorudo y se se tiró el río así así grande a nadar y que si este río así como se denomina se lo llevó y vio lo que pasaron ese gran raicero hasta allá en aquel enfoque hasta allá en aquel raicero miren hagan la vuelta vaya que un mensaje que tenía un que tenía que ir a la vecina y que se pudiera llegar a la raza a la vecina se fue a la vecina a sacarlo por allá y que no había ni hasta dónde iba a parar y ya se estaba ahogando y peor que se andaba con sus tragos ay dios ustedes vivían aquí en ese entonces y él quería cruzar para acá ok no cruzó el río pero es que bien bruto por allá arriba la base era tirado pero lo que me cuenta a mi Kevin es que él vivió en este lugar pero no vivió en un solo lugar no fue nosotros vivimos en varios lugares aquí es donde usted que jalaban cosas para allá para allá que se iban para allá y dice que ni la gente les hacía ni los deteros querían jalarlo porque como eran bien pobrecitos que no tenían ni para el flete lo primero que decían es a molestar ni los pisos tienen para pagar el flete como que los hacían de menos sí nosotros cuando vivimos aquí sufrimos bastante porque como dijo aquí están lo más que vivimos aquí fue como unos 4 meses antes de hoy y nos decía la gente sí como siempre había unos que los ponían mal y todo eso hay personas que siempre no lo llevan a uno es cierto y lo ponían a uno normal y le decían no que no sé qué que saquen a esas personas de ahí hasta que los meros dueños venían y le decían que saliera uno y uno a otro lugar y así en cuantos lugares más o menos vivieron ustedes? nosotros vivimos uno dos tres como en seis lugares solo en esta aldea? solo en esta aldea aparte de cuando vivieron allá en Jabalí cuando estaban en Pastillo ah sí ahí todavía viviste vos sí no, ahí ya no yo vivía aparte pues porque no me gustaba ya andar viviendo así nunca me gustaba vivir junto con Mari porque como digo si yo hubiera vivido junto con Mari hasta Mari yo había dicho que hasta él me mantenía a mí porque has dicho en unos videos que él fue sí o sea vivir junto en la misma casa hasta él dijera que él me estuvo manteniendo a mí porque no lo hacía es cierto bueno pues ahí sí allá por ejemplo cuando ya salieron de acá ya pues tu papá y Marvin ya pues seguían ya se fueron para el Bajillo más que todo si vos para donde donde estabas bueno yo cuando ellos se fueron para allí vivía con un don que me dio vivir ahí en Jabalí también bueno se llama Los Lindos él me dio en donde vivir ahí donde vive Marquense ah ya 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 ahí me dieron un cuarto en donde vivir y ahí estaba viviendo yo pero sí ya no me gustaba andar así viviendo junto donde andaba Mari porque como digo ya Mari me ponían como ya hace tiempo y ya como es el modo de él si me imagino algo y como digo ya es que antes todavía no se había descarrilado como anda ahora pero sí siempre es el modo de él así le ha gustado siempre echarse las bravas ajá yo lo conocía de Patojo lo conocía antes yo caminaba esas cosas en bicicletas para allá a veces la encontraba platicaba a veces me decía que le hicieran su arpón vaya le decía pero ellos nunca se lo hacía también porque ni yo me quedaba tiempo hacer el mío después me decía que consigue una varilla para mi arpón vaya le decía igual yo también nunca le le hice no me quedaba tiempo y ya ve que una varilla hay que conseguir uno de la varilla hay que hacer hoy y todo eso ni para mí no tenía pero sí yo tenía mis arpones que mi papá me hacía y él me hacía y me conseguís pues vaya le decía pero así quedaba pero si lo miré que era bien bastante humilde así con su ropa bien con sus caistillos así bien tranquilo cuando ya con uno así a platicar antes pues ahora ya que onda no te va bravo bravo braciero si en cambio antes que tal Julio como te va? trabajando ah sí? humildemente como digo sabes por qué conmigo no esto no sé por qué la verdad que no sé por qué que se puso así legalmente antes vieron ustedes que no es hablar mal pero antes me caía más o menos no voy a decir que me caía al cien pero me caía más o menos pero hoy sí no me cae para nada bien por todo eso que ha estado haciendo él porque antes era más tranquilo cuando él andaba viviendo con aquel pero si yo le escucho esta plática mucha lo puede malentender o algo así yo siento pero no a ti ella no le pone el coco igual no se está hablando mentiras o sea lo que él iba a hacer si es cierto él va a decir aquel tiene razón aquel tiene razón va a decir y como pues él mismo lo dijo que vivieron acá también igual la Keily también lo dijo que vivieron acá en su momento ¿cuánto tiempo vivieron acá? como cuatro meses cuatro meses de ahí pero aquí vivieron los últimos tiempos ya para irse para Javali aquí fue el último tiempo cuando vivimos de aquí agarramos una vez para Javali porque la verdad que ya no escuchamos en dónde entonces aquí definitivamente pero era propiedad de tu familia tu papá tu mamá no era de una doña que vive aquí o sea que ustedes anduvieron más que todo alquilando ajá como posando posando que andaban como que cuidando así como acá ahorita no vive nadie pues una persona me imagino a ellos en ese tiempo le dijeron que cuidaran acá hicieron su champita hicieron su champita y ahí quedaban ahora aquella casa si era de tu mamá eso si era de tu mamá ahora ya voy entendiendo como está la historia ya pues que bueno usted pues gracias a Dios el único que que todavía anda así rondando es Kelvin porque ya gracias a Dios que Kelvin ya ella se posesionó vamos a un solo lugar aquí en la casa su terreno yo me siento contento también por ella que ya gracias a Dios sea aquí en donde vivir y todo porque como digo todos sufrimos de eso pero gracias a Dios a las personas que también la apoyaron a ella y ahorita es aquí en donde vivir la verdad es que se les agradece bastante a ellos las personas que la ayudaron como dijo Magrector ahorita el que anda rondando nada más soy yo y como muchos me han dicho que a ley yo me tengo feliz de hacer mis cosas y la verdad es que si tienen la razón de las personas si hay que echarle grato como digo poco a poco vamos a ir viendo como le hacemos como digo no hemos de morir sino tener algo también es cierto algún día tendrá uno sus granos pues con mucho esfuerzo con mucho esfuerzo uno llega a tener muchas veces uno se proponga hacer sus cosas poco a poco con la ayuda de Dios entiende se hace te trae recuerdo este río alguna vez te bañaste encuerado aquí si yo aquí es pura pelota te bañaste ya parecía pescado puro patillo jajaja si no hombre este aquí hay vida mano solo miren ahí que belleza de río si no hombre no hombre no hombre no hombre no hombre no hombre ya están los niños jugando me imagino a Kervin así también jugando antes ahí hay Kervin sin calzoncillos hay Kervin sin calzoncillos pelado si una vez pelado Kervin chino así te baña cuando estas pequeñas cuando los niños le va le da igual quien los mire pero ahorita ya da ahorita ya da ahorita ya da la pena que alguien le mire sus cositas jajaja jajaja pero el tío que es sinvergüenza imagino que no le va a hacer el patote pastor pasándole la gana eh jajaja el tío no conoce que es vergüenza que será eso sabe miren usted una cara de tecúma jajaja solo usted sabe jajaja solo cara de perro parece la carita de aquel barrio bronce jajaja jajaja casi no tiene nariz jajaja que bonito conocer la historia de Kellyn va yo por primera vez ando escuchando la historia de Kellyn por acá y conociendo estos lugares porque no conocía estaba bien bonito por acá si esta muy bonito y todo va pero bueno si sufrieron solo ellos saben lo que sufrieron realmente uno no puede decir este te entendemos porque nosotros no lo vivimos no estuvimos en los zapatos de ellos pero no podemos decir eso pero lo importante es que pues la vida pues o sea Dios los esta bendiciendo en este caso verdad por lo menos pues gracias a Dios a Kaley y Dios pues las personas pues hicieron posible todo lo que tiene hasta el momento verdad porque han sufrido bastante y pues bueno con Kellyn pues solo que le eche ganas a la vida y pues las bendiciones de Dios pues vendrán verdad ni antes ni después sino que al tiempo de él el momento de que él lo quiera el tiempo de Dios los tiempos de Dios son perfectos va no mas hay que luchar con paciencia que ellos llegan es cierto y ahorita con su canal nuevo también Kellyn verdad si le echa ganas y primeramente Dios ahí algo va a ir ganando eso si también si echarle ganas Kellyn claro si ánimo claro que si se puede si si se puede si se puede si se puede si se puede todo se puede en esta vida siempre y cuando uno tiene que poner a Dios en primer lugar y pues ya lo demás se viene por añadidura siempre y cuando trabajando duro también pero bueno con esto vamos a dejar esto hasta acá Luis este muchísimas gracias a todos por ver el video y sin más que decir nos vemos hasta la próxima